Sin Recreo de Daniela Márquez Colodo Capítulo 8 Florencia Comer los ñoquis de papá que cocina mi mamá es de las buenas cosas que puede tener un día, especialmente si van acompañados con esta sabrosa y exquisita salsa boloñesa que ella prepara con carne picada, tomates silvestres rojo y triturados que aliña con sal, azúcar y hojas de laurel arrancadas del árbol del patio de atrás y por supuesto son mejores aún si la cebolla fue picada fina y dorada en mantequilla con unos pequeños toques de cúrcuma y si el queso parmesano fue rallado en casa, magnífico. Ahora si el menú contempla ensaladas de berenjenas, pimentones, ají y ajos asados en latas al horno alineadas con un pequeño chorrito de aceite de oliva, otros de vinagre balsámico y una pizca de sal estamos en el paraíso. Lo cierto es que el almuerzo de ese sábado había sido espectacular, sin embargo a las pocas horas la imagen de una caja de cartón pintada a rayas con rojo y amarillo con papas fritas todavía calientes en su interior rociadas con sal me cegó. A pocas cuadras había uno de esos famosos puestos de pollos asados esperando a que yo llegara con mi humilde monedero a pagar por ella. Y a pesar de la flojera infinita que me producía la caminata pronto empecé a salivar tan abundantemente que debí partir. A los pocos minutos y con una porción doble entre mis manos me devolví caminando, sacando primero aquellas papas que se asomaban por las esquinas para no quemarme y finalmente retirando el alambre del cierre para continuar con las demás hasta terminarme las casi todas, hasta terminarme las todas. La tarde estaba cálida y silenciosa como si el mundo estuviera durmiendo siesta o comprando en algún remate total de multitienda. No recordaba la última vez que salía a caminar por gusto, al llegar a la casa en la cocina todo hervía, todo era movimiento, condimentos, salsas y pastas. Me quedé pegada viendo a mi papá descarozar aceitunas verdes con una herramienta metálica, luego las rellenaría con pimentón morrón y la envasaría. Su habilidad era asombrosa, llenaba enormes fuentes con ellas. Después de un rato de observar y conversar al fin pude subir para terminar mis tareas. La caja de cartón vacía de papas fritas y así en alguno de los bacileros del barrio.